Con el grupo musical de hoy Mi respeto, mi respeto, que nos amo Yo solo soy la cuerda donde secas Tus sueños mojados al calor del pecado Por eso fue el dolor Donde la pena tiene por morada Mi corazón, sí, mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblada Para mi corazón Solo es un descalabro